Hola, hoy quiero hablarles sobre una situación que presenta muchas dudas entre nuestros seguidores, que es el porqué de los expedientes de nacionalidad española que han comenzado a tramitarse y tan solo tres meses están resueltos como favorables, a diferencia de otros antiguos que siguen en trámite. Comprendemos la frustración de quienes vivan años esperando una respuesta de la solicitud de nacionalidad española por residencia y por eso hemos querido hacer este vídeo en el que compartimos nuestras reflexiones al respecto. Durante agosto y septiembre, Tolentino Abogado ha recibido varias concesiones de nacionalidad española para solicitudes de clientes que hemos presentado este mismo año. Se trata de expedientes que se han presentado hace apenas tres o cuatro meses y que ya han sido resueltos y tienen su nacionalidad como favorable. Definitivamente, conociendo este procedimiento, se trata de un tiempo récord sabiendo que los procedimientos de nacionalidad española suelen tardar entre tres y cuatro años en salir una resolución como favorable. A simple vista, esta situación nos plantea la pregunta sobre si existe un orden o un tratamiento de los expedientes y posteriormente su resolución. Pareciera que el orden que lleva el Ministerio de Justicia es completamente aleatorio. De momento, no hay ninguna información oficial que nos indique que se han realizado modificaciones en las funciones de la plataforma telemática de nacionalidad para que los expedientes que se han presentado recientemente se resuelvan más rápidos que los que llevan más tiempo presentado en la plataforma. Lo cierto es que la principal ventaja de contar con este procedimiento de nacionalidad española por la vía telemática era que el procedimiento sería más ágil y más rápido que las resoluciones y que se otorgaría en un plazo máximo de un año, sin embargo, de momento no se ha cumplido. Por ahora, la única opción que está al alcance de quienes desean acelerar la concesión de su nacionalidad española es presentar un recurso contencioso administrativo. En este aspecto, nos alegra decir que Tolentino Abogados ha obtenido respuestas entre tres y seis meses después de presentada la demanda de todos nuestros clientes. Si aún tiene dudas, no olvides escribirnos a través del espacio de consulta web gratuita en tolentinoabogados.com y recuerda que te respondemos en menos de 15 minutos en horario laboral. No olvides que si te ha gustado este video, puedes ayudar a compartirlo. Suscríbete a nuestro canal, ya sea en YouTube, Facebook o Instagram. Todas las semanas subimos nuevos videos y respondemos todas las dudas más frecuentes de nuestra comunidad. ¡Gracias!